10 alimentos que pueden matar a tu perro. Sin querer, podrías estarle dándole alimentos a tu perro que podrían matarlo. Muchas personas consideran a su mascota como un miembro más de la familia, al punto de darles probaditas de comida que podrían estarles causando mucho daño. Evita darle a tu perro cualquiera de estos 10 alimentos y tendrá una vida larga y sana. Información obtenida del sitio okchicas.com. Número 10. Chocolate. El chocolate es uno de los alimentos más dañinos para un perro, ya que contiene una sustancia llamada teobromina, que tarda mucho tiempo en metabolizar y, según la cantidad ingerida, le causa nerviosismo, vómito, temblores musculares y una baja en los latidos del corazón. Número 9. Leche. Cuando un perro es cachorro, se alimenta de la leche materna y es por eso que muchos pensamos que no pasa nada si nuestra mascota toma la misma leche que nosotros, lo que es completamente falso, ya que los perros son intolerantes a la lactosa y no cuentan con las enzimas necesarias para digerirla. Número 8. Cebolla y ajo. La cebolla y el ajo son alimentos que causan daño en los glóbulos rojos de nuestra mascota, lo que les provoca falta de oxígeno y anemia, además de provocar serios problemas en el hígado, en la piel y decoloración en la orina. En los casos más severos, nuestro perro pudiera requerir de una transfusión de sangre. Número 7. Huesos. Aunque resulte sorprendente, los huesos son un alimento que puede hacerle mucho daño a nuestra mascota, desde rotura de dientes, lesiones bucales, hasta el ahogamiento al quedarse atorado en el estómago o la tráquea. Por eso es mejor consentir a nuestras mascotas con croquetas y botanas especiales. Número 6. Uvas. Las semillas de las uvas pueden causar intoxicación en nuestras mascotas, es por eso mejor evitar estos alimentos. Número 5. Jamón y carne salada. Los alimentos como el jamón, el tocino, la salchicha, entre otros, son ricos en grasa, lo que puede causar serios problemas de obesidad de nuestra mascota, así como problemas estomacales y hasta una pancreatitis. Número 4. Cafeína. Al igual que el chocolate, el café contiene metilxantina, un estimulante en el sistema nervioso de nuestra mascota, causándole vómitos, diarrea y hasta la muerte. Número 3. Aguacate. El aguacate es un alimento alto en grasas que además contiene una toxina llamada persin, extremadamente dañina para nuestra mascota, la cual puede causarles malestar estomacal, dificultad al respirar y acumulación de líquido en el pecho. Número 2. Alcohol. El alcohol causa en nuestras mascotas una intoxicación de manera muy rápida, que los vuelve agresivos y nerviosos, además de provocar una baja en el sistema nervioso central, cardíaco y respiratorio. Número 1. Pasas. Las pasas causan en nuestra mascota daños en el riñón y derivan en una insuficiencia renal. Depende de la edad de nuestra mascota, mayor será el daño. Soy Víctor González.